Mi nombre es Matías Rosas, vivo en Freventos, me encuentro estudiando Ingeniería Mecatrónica en la UTEC. Tuve la hermosa oportunidad en enero de participar del programa SUSI. Tuve también la hermosa oportunidad no solo de conocer el país, sino de conocer a sus personas, que la verdad te abre muchísimo la cabeza y va más allá de todas perspectivas y te motiva a ser muchísimo más. Entonces, una de esas cosas que me motivó fue a postularme a otro programa, llamado WIF, University of Innovation Fellows, donde allí aprendemos distintas herramientas del pensamiento de emprendedurismo, el cual no solo tiene que ver con empresas, sino también cómo encarar distintos problemas desde distintos puntos de vista, cómo generar una comunidad, un grupo, cómo generar ese lazo y unión para poder afrontar un problema en conjunto y poder resolverlo. No solo me ayudó como persona, sino también me ayudó a cómo encarar distintos programas de estudio dentro de la universidad, ayudando a mis pares. A pesar de que, como decía, vivo en Freventos, en el interior, este tipo de programas es para todos. No hay que tener miedo a afrontarlo, a acudir a la convocatoria y presentarse, a hablar, a fallar, no hay que tener miedo a eso. Es más, nos ayuda a crecer y a poder afrontar de nuevo el reto con mayor ahínco y poder lograrlo. Y que insto a los jóvenes de todas las edades de poder participar de esto. Realmente es algo muy enriquecedor y que nos va a ayudar a uno a afrontar la vida de una manera y a visionarla a futuro de una manera muy distinta a la que uno empieza el viaje.